Ya son 30 jardines que tienen los juegos inclusivos que pone el municipio de Tigre. Seguimos avanzando en una política que es a partir de un programa, que es aprender jugando y que lo que tiende es asegurar, garantizar el derecho lúdico, el derecho al juego de los niños. Vamos a seguir trabajando durante este año con muchos más jardines. Sabemos que era necesario seguir trabajando en ámbitos de infraestructura, en este caso para el juego, pero también cuando el municipio viene e intervienen los juegos, intervienen todo el establecimiento en distintos problemas que se van dando, filtraciones, ampliando la infraestructura de la escuela. Como le estaba comentando al intentante hace un ratito, estamos muy felices de que nuestras infancias tengan este espacio de juego, donde puedan compartir, donde puedan socializar, ya que después de dos años de pandemia, donde tuvieron pocas oportunidades de poder compartir con sus compañeros y sus pares, muy felices de tener este espacio y toda la intervención que se hizo en el jardín, estamos muy contentas. Felices realmente y agradecidos al municipio. Muchísimas gracias por todo.